En ese tiempo, dos razas gobernaron la Tierra, humanas y monstruos. Unida, una izquierda se desfotó entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron... ...victoriosos. Seguieron a los monstruos bajo Tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde. ¿Qué tardaste? Monte. Muy bueno. Dos mil... diez, quién sabe qué. Los rellenos cuentan que aquellos que descanan la montaña nunca regresan. Qué tonta. Sí, ¿verdad? Qué tonta. Y el juego tiene gráficos... Machafacas, ya los has visto veinte veces. No, no, ni siquiera has abierto los videos de YouTube que tienen de favor, ¿verdad? No, eso no. ¿Te aburrió? No, no. ...de verle. Entre FEMA. No tiene nada más det 골�ada,... No, no. ¿Se acuerdan. Porque la pantalla completa y te housegan un riesgo a la vez! Entonces estoy claras y te buscando las otras notas. freelancer completnas también. Y solo para todos. bedroom Ter seleccionale click, tabloca, clic, tabloca, clic, si tranquilo. Are they stillertenhrate? Es niña Y por eso Hay que ponerle Lili No Pues como Pongamosle Ushu Ushu, no Lilt Lilt, quiero poner Lilt ¿Eh? ¿Lilt? Si, pero no quieres ponerla Creo que se llamaba Ahora Rosa Como se llama La verdadera protagonista Es eso A ver Miu Este juego ya todos lo conocen Es el juego pinche más popular Pero no me gusta Yo no Y yo ya sé lo que pasa Pues tú me vas a decir que hago Porque yo jugué estos minutos antes de Buenas, soy Flow y la flor Sí, 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 sí Más fuerte Que está muy alto el volumen ¿Puedes ver qué problema tuvimos con este programa De que hablábamos muy bajito? Sí, sí, sí ¿Por qué me has hecho Esperar otra vez? Esperarme otra vez Ah, sí, presentarme otra vez Ah, ¿por qué? ¿Por qué ves? El juego reconoce Es de mala dedicación actuar como si no nos... Es que la abrí y jugué nada más hasta la flor Alguien debería enseñarte buenos modales Supongo que... Supongo que soy yo ¿Listo? Vamos allá Vamos Listo de corazón Es tu alma La fuga Fluminación de tu propio ser ¿Tú no te gusta? Todo empieza a beber Pero puedes hacer aportes Si consigues Muchos niveles ¿Qué significa niveles? Es nivel pero... De amor ¿Quieres algo de amor? No No te preocupes Compartiré un poco contigo Qué bonito ¿Quieres aceptar su amor? Listas o volvías Por aquí abajo El amor se comparte Son estos pequeños bonitos de avisar ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas! ¡Corre, corre! ¿Qué es que no? ¡Pilaje a la plantita! ¿Qué me vas otra vez? ¡No! ¿No? ¿Por qué no? ¿Es una broma? ¿Eres bomba? ¡Hace alas! ¡Balas! ¿Balas? ¿Es una broma? ¡Hace alas balas! ¡Balas! ¡Vaya! Parece que sabes lo que estás pasando aquí. ¿Eh? ¿Y que solo quieres verme sufrir? ¡Mirame acá! ¡Muera! No te preocupes. ¡Venga la supercabra! ¡Nada acá! ¡Ah no! ¿Qué se llama el refro? ¡Ah! ¡Qué grosero! ¿Eres amistad? ¡Qué criatura tan terrible! ¡Tutura no la alma tan joven e inocente! ¡Ah! ¡No tengas miedo mi niño! ¡No soy niño! ¡Soy Turiel! ¡La guardiana de ruinas! ¡Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído! ¡Ya se cayó alguien! ¡Eres el primer humano que llega a este mundo al tiempo! ¡En mucho tiempo! ¡Ven! ¡Te seguiré por las... ¡Catatumbas! ¡Catacumbas! ¿Y por qué así lo sigues a ver? ¡Porque es una cabra! O sea, Soraka es chingona. La sombra de las ruinas... ...se cierne... ...lleno de determinación... ...pesor restaurado. ...se cierne... ...mi cara. ¿La cierre? Sí, así es la cara. ¡Mi cara! Tu cara de... ...de entusiasmo y seriedad. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Soraka. Soraka. Permite educarte en el funcionamiento de las ruinas. ¿Deviste? Sí. La ruina está llena de puzzles. Sí. ¡Oh, qué bonito! Antiguo... ...y que animas diciendo... ...misiones y llaves. Desviaciones y llaves. No debes recorrerlos... ...para moverse unas a la otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Sí, 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 sí. ¿Llegas ahí? Espérate. ¿Quieres decir algo? Consiguen. Y continúen... ...que continúen sólo aquello sin miedo... ...valientes a veces. No sigas el camino. No sigas el camino. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! Espérate... ...el camino central. Un lecho. ¿Eh? Soy un crack. Para... ...progresar aquí necesitarás activar varios intérditos. No te preocupes. He marcado los que necesitan... ...que necesitas activar. Esa otra cosa. Dice... No te salgas del camino. Mmm... Que no siga el camino central y que no me salga. No. 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 Usa esta para leer los partidos. ¡Es un descubrimiento nuevo impactao! ¡Ah! Ya los había. ¡Eso dice al inicio! ¡Ay! Le di click. Es un interruptor, por favor, Toriel. Así se llama la cabra. Esa ahora acá. Yo le voy a decirlo, cariño. Pulsa este interruptor también, por favor. ¿Y si no? Este, mejor. No, no, no. Tienes que pulsar el otro interruptor. Incluso lo he marcado para ti. Mira, yo también juego cabra y odio cuando no hacen lo que... Esténida. Estoy orgullosa de ti, pequeño. ¡Yo soy pequeño! Oye, cuando no hacen lo que yo les digo. Avancemos a la siguiente saga. Pero los ADC necesitan. Ay, ni siquiera funciona. No, no lo que vive en el suelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparados por el sitio que hay. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entenderás... Entrarás a una lucha. Mientras estés en una lucha, evitad una conversación amistosa. Dame a tiempo. Vendrá a resolver el conflicto. Participa hablando con mi moniquí. Participa hablando con mi moniquí. Mira. Aquí... Aquí está un moniquí, pero... Hay dos formas de hacer el juego y aquí. Amigo mío. Estás topado con mi moniquí. ¿Quieres luchando o actuar? Actuar. ¡Quieres ser buena! Descripción. Hablar. 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 Habla con el moniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Así es cierto. Porque él parece infeliz contigo. Es ganado. No, gracias. Ah, muy bien. Ah, sí, la amistosa. De la amistosa. ¿Por qué quieres ser amigable? Yo quería llegar a masacrar a todos. Creo que a quién nos dijo que lo esperara. Ah, no, que lo esperamos. No, sí. No, sí. No, sí. Mucho salvaje. Por fin, ataca. Luchar, atacar. Debo actuar. Piedad. Piedad, pero no se puede ser. Vamos a elogiarlo. ¿Qué tal lo es elogiar? Elogiar. Deselogiar. Alagar. Ah, pues hay que alagarlo. Por fin, entiende, pero se siente alagado de todas formas. Ya llegó mi mamita. No te mira la cabra. Hace nada, consigue. La sala del oeste es el plano de la sala del oeste. Eh. Ok. Eh. Y... Cabra. Ese es el puzzle, pero... Ven, dame la mano por un momento. ¿Qué es cabra? ¿Qué es cabra? ¿Qué es cabra? ¿Qué es cabra? ¿Qué es cabra la manita? ¿Qué? ¿Qué es cabra? Son tres arriba, tres abajo... Que se cuanto. Sí, la sala es del plano de la otra. Segundo que vieron. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Lo has hecho excelente hasta ahora. ¿Quieres obedecer a la cabra? Sin embargo tengo que pedirte que hagas algo así. Quería que caminara al final Esta es a la parte punta Perdóname por esta ¿Por qué? ¡Cabra asesina! ¡Eres una loca! Esta canción épica en el caso Chan 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 ¿Te lo quiere matar? Chan 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 ¿Cómo haces el Chan Chan? Estoy viendo si no parece un monstruo Está esquivando ¿En serio? Sí, me hacía todo Es curioso ¿Pero qué está la cabra? Haciendo... Saludos mi niño, no te preocupes No te han abandonado Me he estado detrás de este pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo había un oración importante Por eso Para este ejercicio Para comprar tu independencia Oh... Te voy a... Atender algunos asientos Tengo que dejarlo Solo un lato Quédate aquí por favor ¿Tú eres seguidor? Es peligroso que explores por tu cuenta No, mira... Te daré un cerebro Si necesitas olvidar cosas Llámame ¿Cómo me voy a quedar aquí? Me voy a aburrir No me acuerdo Pero me voy a aburrir Oye, ¿Obedeces a la cabra o no? Te voy a contar Leí ¿Por qué leí? No viene en el lado leí Que este es el final No, no te dejen llamar No, no te dejen llamar No tengo fetos ¿No tenía el teléfono? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Llamarle a mamá Márcalo Hola Toriel ¿Eh? ¿Acabas de llamarme mamá? Bueno... ¿Qué? Estaría feliz Llamarme... Madre Bien, entonces llámame como quieras Clic Me colgo... Otra vez Es decir hola Me colgo... Ahora... Toriel ¿Tú le querías decir hola? De acuerdo Bueno... Espero... Eso es suficiente Jiji Clic Ahora... A ver sobre mí Ok... Habla Toriel ¿Quieres saber más sobre mí? ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno... Me tengo que... Mucho que decir Todas... Tontorrona Que se preocupa demasiado Clic ¡Ah! ¿Lo vamos a esperar? Vamos a coquetearle ¿Eh? Se puso roja Jejeje Que adorable Le pides corte la mejilla Seguro tengo que esperar Se me dejaron... ¿Y ahora? ¿Pues esperar? ¿Quieres esperar o nos vamos a la otra O nos vamos a la? cuando vengas que ya viene por eso cuando ya vengas ya se acaba el juego ahí no si es la forma más pacifista que creo que hay dijo que esperábamos en esta zona no podemos curar todo su cara impactada me encanta no quiero que venga tarda 40 minutos si porque lo leí que puedes hacer la casa tariel aquí 40 minutos y regresa y si no quiero bueno pues nos vamos si te sales de la sala ya no puedes hacer porque ya me sale la tariel no habrás salido de la habitación hay una especie más adelante que voy a explicar si las intentas solucionar porque no podría ser peligroso si no lo entiende ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? es cierto vamos esa rana no oh dios mío ni quería hacerla masacreada no atacar no que ni quiera hacerla consólalo consólalo el el mi no voy a llorar y huya jajajajaja miradita tibit tibit ya me no me un consejo para ti sobre el combate contra monstruos Si actúas de cierta manera, luchas hasta de casi vencerles, quizá no quieras seguir luchando contra ti, si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedad a tu mano. David. David. Las ocas y se guarda el juego. Trece minutos, vamos a grabar veinte minutos y seguimos. Y abajo hay más alas. Otro monstruo salvaje. Yo quiero matar a todos. Y viajándote con la palabra en la boca a alguien. Debajo. Aquí, mira. Dice llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? No. Te guardaste el caramelo. Un caramelo, dice llévate uno. Otro caramelo. Es agradable. Otro caramelo. Te sientes como la escoria de la tierra. ¿Por qué? Dice que me llevaron a odio. Me has agarrado demasiado y muy rápido los caramelos de Kain esparciéndose por el sol. Sí. Mira lo que has hecho. Bien. Ok. Soy culpable de tirar los caramelos. Yo tengo caramelos. Yo tengo caramelos. Para nuestros. No, yo tengo caramelos. No, yo tengo caramelos. Toda vez. ¿Ves? Se merece matarlo. No, yo tengo caramelos. ¿Qué te dice? No. Esto no pinta bien. Es un gato. Es un gato. Es un gato. Caballo. Yo veo caballos. No. 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 No había otro paso. De la fuerza de algo. No sé. Otro monstruo Claro, no Reloqueado, ¿no? No te entiendes, pero se siente halagado de todas formas Se sonroja ¡Oh, si yo quería! ¡Ah, mira! Otra vez, se bloqueado Se siente halagado de todas formas Se sonroja arriba WTF con los moscas? ¡Ya! 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 Se sonroja ¿Gana? Ya 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 me dejas darle privado Parece reacio periódico antiguo Pero no Te perdonó, bestiaño ¡Dos de oro! ¡Me dieron dos de oro! ¡Ah! ¡Millenario! Venk ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala, habla Toriel! En ningún corazón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? ¡Caramelo! ¡Ah! ¡Tú eres canela! ¡Muchas gracias! ¡Te va a hacer un café! ¡Hola! ¡Hala, habla Toriel! A ti no te desagrada la canela, ¿no? Tenemos que tu preferencia, pero... Podrías cara de asco si te encontraras con él ¿Y el piloto? Vale, vale Por cierto, gracias Toriel ¡Hasta se preocupa así! ¡Hasta se preocupa así! ¡Pues la puta! Va a poder... Tres... De cada cuatro piedras, y la... De cada cuatro piedras Y la santuque mire Comenible Aquí vamos a estar... ¡Miragal! ¡Ni nada! ¡Anda a su lado! Yo no lo veo tan rojado. Ya, me voy a poner este, supone que me voy a cantarte. Toma, empujada. Estoy infectado a cuatro piedras, recomiendan que las empiezas. ¿Cómo es el de Whiskars? Ok, aquí, ¿qué? Ah, me caí. Me caí. Mira el otro. Ok, tengo que llegar al fondo. Por favor, no pises las hojas. Otra vez tú, amigo. Ya, perdón. Tienes que lagarlo primero antes de perdonarlo. Son muy co... Ay, Dios mío. No sé, no espere moscas, será barrona. No hay nada, pero ya no. Este juego no me gusta. Parece un RPG, pero en realidad no es un juego. Está morido. Y leído el cartel de abajo. Acá sí, ahí hay el de peño. Y hay tres rocas. Puedes dejar a cuatro rocas de comer. Ah, no, esto es diferente. No es mal. Y me... Cose ya. Imitar. ¿Qué te hacen? No ves... No ves tus caderas. Te contener de vuelta. Qué charla más coherente. De los babosos. Menos de... Ay. Soy tonto. Ay, soy tonto. No sé jugar. No ves. De los babosos. No ves. Tú me vas inmóvil como... Molthinard. Siente que conoces el mundo un poco tan mejor. Yo. 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 Ay, es que no sé bueno con los beta chop. Ay, yo te doy. Te perdono. ¿Loca empujada. Voy a empujar si es una Si llevo dos Ah ya No sé que ya llevo cuatro Aquí estoy colega Aquí te dije que me puedes empujar Me estás pidiendo que me mueva Vale, solo un poquito Calabacita ¿Quieres que me mueva un poco más? ¿Qué tal así? ¿Es en serio Roca? ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado Roca de mierda Roca de mierda ¿Quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estoy dando Roca de mierda Estoy viendo ¿eh? Ahí está Amigos Ah, este lo consolamos Es que yo no soy bueno con dos Beta and Shop ¿Qué crees? Roca de mierda De las ramas en este modo Sí, sí, sí No es nada Conrojado Ya, ¿no? Ya 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 I am the killer Minuto 22 Ya lo dejamos por aquí Creo que es que el ratón algún día perdonará abandonar suyo Conseguirá el queso Se llena de determinación Ah, es un poco de guardador Hay un queso Este queso llevo bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Quítalo Quítalo Hay un ratón Ya guardamos aquí así que ya hemos quedado aquí Ya tú Ya tú Sabes, ratón Ya porque ya no le voy a quedar aquí Sí, ya Ajá Ya guardamos Porque ya Da 22 minutos Espírate, te doy permiso Adiós a todos Adiós a todos Ya Bye, bye Bye, bye Adiós Y pak Mo да Uy, sombra Ya Esa es Y ya Se llení Hace tiempo los rollos Gobernadas la tierra La liberties Mundial Una guerrera se La la guerra La too Trace una letra la batalla a los humanos fueron victoriosos. Se llamaron a los monstruos. Se sellaron a los monstruos a la tierra. Con el sistema mágico. Muchos años más tarde. Montevor. No, ya está así. No, y otra vez, no lo cierres. Hace tiempo Doranos gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Un día, una guerra se destató entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Se llevaron a los monstruos a su tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde.